Listo cuadrado Brazos lentamente a la cintura Viene conectiva Allá por el equipo Abre la entrada Primera parte de la tercera entrada Nuevo lanzador por el equipo de South East Abre el equipo de South East La primera parte de la carrera anotada Listo el pichero Brazos lentamente a la cintura Listo el pichero He is crushing it Listo el pichero Listo el pichero Brazos lentamente a la cintura Listo el pichero satellites Todos van a Lena Noam De la una Listo el pichero ¡Vamos! Muy bien, muy bien. There you go, first, first, first. I'm up, I'm up, I'm up, Biza, Biza, Biza. Got him, Biza out. Yeah. Read the line drive. Get in on the plate. Get out to him, get out to him, get out to him. Get in on the plate. It's great. Good job. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Set me up outside! ¡Feed on the line! ¡Turn on the inside! ¡Gracias! 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 ¡Swing fast! ¡Gracias! 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 That's what I'm talking about, kid! This went loud early. Load early. Load early. Go! Good watch. Go check. Going outside on you. Set up outside. Set up outside. Touch the plate. Good job, no man. They did so good. They did so good. Let's go everybody in.